¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Pera Limonera, el programa que os alimenta por dentro y por fuera y que, ojo, además piensa en vuestra economía. Pues claro que sí, bienvenidos a La Pera Limonera, lo vamos a demostrar hoy con dos recetones riquísimos. Vamos a conocer algún ingrediente poco habitual, formas de prepararlo nuevas y encima muy baratitas. Pues mirad, un menú primero y segundo para dos personas por menos de 5 euros, que no nos hemos vuelto locos, que os lo vamos a demostrar. De primero tenemos una crema de coliflor con croqueta de queso azul. Va a estar riquísima, además bien presentadita, un plato que parece de restaurante con un ingrediente tan humilde como la coliflor. Ojo, que cuando se tritura adquiere una textura increíble. Ideal. Y luego, ojo, un solo millo de cerdo. Sí, solo millito de cerdo, ya sabéis que está muy rico, que es muy humilde, que es baratito, pero le vamos a poner una salsa para realzarlo de miel y de sidra. Así que bueno, con este primero y este segundo, seguro que muchos os quedáis pegados al televisor deseando ver el desenlace de este programa. El gancho ya está lanzado. Madre mía, como lo cebas. Vamos con esta crema de coliflor y los ingredientes que lleva. Vamos con ello, vais a ver qué maravilla. Tenemos por aquí, para hacer una crema, la más de sencilla, un puerro, una coliflor y una patata. Con eso vamos a hacer una crema, parece mentira, pero es que es exquisita. Luego vamos a hacer una croqueta de queso muy original. Croqueta de queso azul, croqueta fría. Necesitamos 300 gramos de queso crema y pondremos 50 gramos de ese maravilloso queso azul que tenemos ahí. Para el rebozado de la croqueta fría vamos a usar, pues mira, una cosa que suele estar por casa y que a veces no le damos mucho uso. Así es. Pan tostado. Hemos triturado para que veáis ahí cómo se queda. Y aquí tenemos una tostadita de pan tostado, el de toda la vida. Si es con semillas, pues mejor que mejor. Ya está. Oye, ya está, ¿eh? Sencillamente, ya está. Pues venga, vamos a empezar ya con nuestra protagonista, que sin duda es aquí la coliflor. Lo primero de todo, vamos a hacer la coliflor y la vamos a hacer además para ahorrar energía en olla express. Muy bien. Ya empezamos ahorrando. Es que no llevamos ni un minuto de programa y ya estamos pensando en el consumo energético. Menos en palabras, porque no callamos ni debajo del agua, vamos a ahorrar en todo lo demás. Especialmente yo. No seré una indirecta, querido. No, no, no. A ver, es que yo soy de normal bastante más callado, pero es coger un cuchillo, una sartén o lo que sea. Oye, y empezar. ¿Y tú sabes en el único sitio donde soy callada? ¿Dónde? En el gimnasio o las clavo en el pilates o las actividades así físico-deportivas. ¿Ah, sí? Que ahí soy un poco seca, así. ¿Para pasar inadvertida, quizá? Para pasar... Bueno, sí, pasar inadvertida. Es una táctica de camuflaje. Y porque me concentro. Ah, para... Como no soy muy buena, pues claro, tengo que pensar mucho en todo. Pues entonces también porque te falta el aliento, quizá, el resuello, a mí también me pasa, ojo. Hombre, claro, estás ahí haciendo alguna posición un poco extraña y claro, hay que concentrarse. Yo no sé si es algo para lo que... Yo soy muy de pasear, me gusta de vez en cuando hacer deporte, no soy muy de deporte, pero bueno, porque trabajo mucho también y no tengo mucho tiempo. El gimnasio creo que he estado dos veces en el gimnasio en mi vida. Me apunté con 15 años. ¡Anda! El segundo día no me podía ni abrochar los botones de la camisa y dije, esto no es para mí. O sea, este suplicio, este dolor que estoy sufriendo, no es para mí. Es que si tienes una sesión ya de impacto, de estas que te dejan ya destrozados, te quita las ganas. Hay que ir poco a poco. Pues sí. Mi experiencia también. Además a mí me dijo el monitor, nada, pero tú con lo delgado que estás en dos meses estás como eso a cenar. Y digo, ojo, pues qué maravilla, qué bien. No, no, en dos días no me podía ni abrochar la camisa, eso era horroroso. En fin, cada uno es para los dos. Eso, nosotros, la cocina. La cocina y el hablar en torno a las cosas de la cocina y de la vida. Yo soy para andar deprisa, como Rajoy, ando deprisa. Pues mira, sí, o mira, o la marcha nórdica, que también está muy bien. También con los bastones. Los bastoncicos. Todavía no ha llegado mi momento para los bastones, todavía creo que más adelante quizá. Pues mira, yo me lo he planteado, ¿eh? Pero bueno, ya lo desarrollaremos otro día. Eso es. Porque aquí lo importante es ver la maestría, ¿ves? Ahí sí que te veo muy suelto con la que estás trabajando la coliflor, que da gusto, de verdad. Y fíjate, le hemos retirado las hojas más verdes que rodean la coliflor, pero estas hojas blanquitas que tenemos por aquí, esta quizá está muy verde. Pero estas hojas blanquitas no deja de ser, claro, es que no deja de ser una col de la familia de las coles. Entonces, las coles, hay muchas de hoja que te las comes y están dulcecitas como esta hoja blanca. Entonces, no la tiréis porque no hace falta. Es que está riquísima. Así que, para adentro. ¿Se puede dar para otra cosa? No. Va también para... Para la crema, para la crema, por supuesto. Pero la prueba es que está dulce. Si no amarga, si no es dura además en exceso, pues para adentro, claro que sí. Muy bien, le retiramos el nacimiento, pero no todo, porque también aprovecharemos parte de ese nacimiento que habitualmente se tira. Y separamos un poco los arbolitos de la coliflor. Ahí está. Rodeamos el ron troncho. Eso es. Ahí está, perfecto. Y lo que os decía, todo este corazón que tenemos aquí... También se aprovecha. Se aprovecha. Se corta finito porque le cuesta cocer un poco más que al resto. Cortamos así y también está muy dulce y muy rico. Y esta parte más gruesa ya así la eliminamos, ¿vale? Perfecto. La verdad es que se aprovecha casi, casi, casi todo de esta coliflor. Que muchas veces tiramos cosas que no es necesario tirar, lo decimos muchas veces en la pera. La piel de la patata, la piel de la zanahoria, lo verde del puerro, el tallo de la cebolleta. A veces incluso tiramos cosas que están mejores que con lo que nos quedamos. Pues mira, tomad nota. Y además eso, hoy os hemos prometido un menú, un primero y segundo, por menos de cinco euros. Y va a ser algo, atención, si nos seguís habitualmente, que vamos a ir haciendo periódicamente en la pera limonera, ¿eh? Sí. Iremos cambiando, eso sí, la combinación. Decir que sí. Para que nos acostumbréis. Que a veces será un primero y un segundo. Eso es. A veces será un plato fuerte y un postre. Pues como nos dé el día, un plato único, que nos encantan los platos únicos y además es un recurso muy chulo con las prisas que llevamos hoy en día. Pues sí. Muy bien, ponemos un poquito de agua. Ahí está, ya sabéis que en olla express, pues bueno, con poner un poquito de humedad nos vale. Suficiente. También ahorramos agua. Por supuesto. Muy bien, cerramos y vamos a cocer en la olla express durante 12 minutitos. Fuera de la olla express sería unos 35 minutos, pues en la olla express 12 minutitos suficiente. Muy bien. Y como siempre, ponemos primero un fuego si queréis un poquito más fuerte, pero en cuanto notemos que empieza a salir vapor, bajamos al 5, que se mantenga y listo. Perfecto. Muy bien, y mientras tanto, vamos con la croqueta de queso. Un invento maravilloso. Croqueta fría. Sí, croqueta fría, eso es. Para la que no se necesita sartén. En absoluto, claro que sí. No hay que freír porque... Eso está muy bien porque manchas menos. Y ahorras también. Todos los ingredientes están cocinados. Tenemos el queso crema, tenemos el queso azul y tenemos también el pan rallado costado. ¿Cómo se ha quedado? ¿Qué textura? Ya sabe, lo hemos picado en un vaso americano, hemos cogido pan tostado que muchas veces está por casa, no se enrancia ni se pone malo porque lo tienes bien cerradito. Pero que no te apetece cogerlo. Que no acaba de arrancar. Pero tampoco lo quieres tirar. Que está ahí. Es una cosa intermedia. Ay, hoy no me lo como, mañana tampoco. Pues venga, pues hacemos un pan rallado tostado que da un sabor maravilloso. Que a veces te acuerdas cuando se te ha acabado el pan convencional y dices, voy a tirar de... Voy a tirar de pan tostado, pues es el momento. De pan tostado. Ojo que también podríamos hacerlo con un pan que se nos ha quedado duro, por ejemplo, que sea de buena calidad, si no, no merece la pena. Pero un buen pan que se te ha quedado duro porque ya tiene unos días y no te lo has cogido. ¿Pero concederías esta textura? Sí, sí, sí. Si es un buen pan, pues se oye igual sería un poco más clarito, pero también... Y si no, podemos coger un pan rallado normal, con pan nuestro y tostarlo en la sartén. Y ya está. Apañado. Muy bien. Vamos a coger un tenedorcito y vamos a desmigar el queso azul para mezclarlo con el queso crema. La proporción va un poco al gusto. A ver. Depende de lo que os guste a vosotros el queso azul y el queso crema. A mí no me preguntes. ¿Te gusta el queso azul? Me encanta. Bueno, pues vamos a poner... Me encanta el queso. Pero bueno, el azul es una de mis debilidades. Pues entonces lo tenemos claro. Vamos a poner unos 50 gramos de queso azul por 200 gramos de queso crema. Esa proporción ya va a tener un sabor importante. Es buena, ¿no? Sí. Hombre, es que además tiene mucho cuerpo, tiene muchísimo sabor, que tampoco queremos que lo inunde todo, ¿no? Tiene mucho down y tiene mucho tempo. Ahí está. Mezclamos bien de manera que cuando cojamos un poquito de croqueta se mezclen los dos casos. Ahí lo tenemos. Esa cremita súper suave. La hemos emulsionado con un poco de aceite de oliva virgen extra y tiene una textura súper sedosa. A ver, a ver. Eso lo quiero comprobar yo. Ya está. Bañada. Muy bien. Es una maravilla la coliflor. Si no habéis probado la crema de coliflor, además con la patata y el puerro, que también tiene esa texturita. Claro, claro, claro. Te la metes en la boca y se dosa, se dosa, se dosa. Muy bien. Vamos a ver. Quintuyo que necesitas ya algo. Pues sí, vamos a poner el plato. Algo sobre lo que trabajar. Porque vamos a hacer las croquetas y vamos a ponerlas en el plático. Muy bien. Nos hará falta también un cazo para emplatar que tenemos por aquí. Está muy bien. Y vamos a poner, lo primero de todo, nuestra crema. Ahí está. Como veis, bastante cremosa y con cierto espesor. Muy bien. Qué tinta. Con lo que me gustan a mí las cremas. A mí también. En cualquier época del año, además. Porque además, como tiene esa versatilidad, ¿qué hace frío? La calientas. ¿Qué hace calor? Fresquita. Perfectamente. Planteado. Oye, y hay algunas, además, que admiten las dos temperaturas. Sí, sí. Esa sí. La bicicleta, por ejemplo, que es la más clásica, la tenemos perfecta. A ver, hoy, 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 hoy. Cogemos, se bolean bastante bien. Sí, ya veo. Le dais un golpecito de nevera o de congelador y coge otra vez cuerpo. Cuerpo bastante. Y entonces pasamos por el pan rallado. Imaginaos el saborcito que tiene esta croqueta. Entre el pan rallado, el queso azul, el pan rallado tostado. Ahí está. Ponemos por ahí nuestra croqueta. En el momento en que empiece a tocar con la crema hay que darse prisa, porque la crema está muy calentita y esto empieza a fundirse. Yo pondría otra más. Es que te iba a decir, me parece a mí, que este tema está irresuelto. Creo que con una nos hacemos corto. Y verlo, porque es una gozada también verlo. Hacemos otra croqueta. Se bolea muy rápidamente y muy bien. La pasáis rápidamente por el pan rallado y entonces ya pierde la adherencia, no se os queda pegada a la manica. Y ahí está. Una croqueta y dos croquetas. Mejor, mejor, mejor. Por otra parte. Más cositas. Vamos a ponerle semillitas y vamos a ponerle algún aderezo más, para que aún tenga un poquito más de potencia y de sabor. Sí, y juguemos un poco con la parte así más estética. Necesita algo más de color, más punch. Pues lo tenemos. Tenemos por aquí una mezcla de semillas, frutos secos, frutas, perdón, verduritas deshidratadas, pimiento, cebolla, ajo. Se las vamos a poner por aquí. Es que ya te está cambiando completamente la estética del plato. Cambia un poquito. Cambia un poquito, claro. Y el sabor, por supuesto. Y por último tenemos aquí un aceite de aceitunas negras. Ya sabéis que lo que se trata es de coger una cucharada de pata de aceitunas negras, aceite de oliva virgen extra, diluimos y para rematar cualquier plato, triunfo asegurado. Así, unas botitas. Rodeamos bien, ponemos un cordón, que esto tiene bastante fuerza y bastante saborcito. Y ahí tenemos nuestro primer plato. Bueno, bonito, barato. Y además la apariencia es de restaurante. Hemos hecho una crema de coliflor con croquetas, en plural, de queso azul. ¡Gracias! ¡Gracias!